Hola gente, mi nombre es Facundo Ligolcini y hoy voy a hacer retos extremos. Esta el primer reto, poner en un vaso dos huevos y comértelos en un poquito. Vamos a romperlo acá arriba. Esto va a quedar la cama. No se romper ningún huevo en acá. Y luego, a un vaso de agua. Y luego, un vaso de agua. ¡Vamos! Puedes ponerlo en el vaso de agua. ¡El vaso de agua! ¡No, mira! ¡Estamos listos! Ah, bueno, yo no he hecho nada, no veo. Pero está comiendo el tarro. ¿Tarro? No, esto es horrible. Esto es horrible. Se me rompió. Ah, se me rompió. Este es el segundo reto. Mezcla de coca con aceite y azúcar. Vamos a ponerle primero el aceite. Lo estoy haciendo un poco. un poco ahí un poco de chata boca y y y a la y y No lo sé. Acai. Toma la panca. Riquísimo. Lo tomo todo. No te haces nada. Gracias por el reto. Este es el percierto. Me está muy bien. Me voy a aguantar mi presión. Me voy a aguantar mi presión. Si les ha gustado, si les gustó el video, denle like, comenten, suscribanse, compartan con todos sus amigos y síganme en todas las redes sociales. Si compartís este video, en el próximo video te mando un saludo. Un beso enorme. Los quiero mucho. Un saludo. Voy a intentar.